Yo le hice caso a Paco y al día siguiente me puse a pensar, a meditar, qué había hecho mal, por qué había agregado así, y llegué a la conclusión, y llegué a la conclusión... Sale Magal, dice, ¿no? Hoy día sale Magal, ¿te entiendes? Le trata de lo que yo quisiera, y eso está por encima de todo, ¿por qué? Bueno, yo creo que es respetable la posición de él o de cualquier persona. Llegué a la conclusión de que ese día vine picón. Ese día vine picón con ganas de joderlo. ¿Así? Sí. Así, esos pensamientos me entraron. No, ha sido picón, güey, ha sido picón. Te has portado mal. Le has tratado de dar la contra en todo, lo has jodido todo, te has metido con su tema más sensible, has hablado de los pedófilos, has hecho mierda al Papa, ya que más, güey, o sea, te querías haberse molestado. Tiene razón, tiene razón, tiene razón, a verlo, tiene razón. Hay límites, hay límites. Tiene razón, y Eric, y me puse a ver el programa, vi el programa de nuevo, y no le dije imbécil al Papa, le dije un desastre, un desastre, ¿ya? Que es bastante menos imbécil, ¿no? Imbécil, según la Real Academia de la Lengua, significa personas sin inteligencia o que no usan la misma. Ya. Eso significa imbécil. Ya. Y luego que lo expliqué, pero yo le dije desastre, yo ya he vuelto a revisar el programa. Y sí, pues, o sea... ¿Qué vas a revisar si ya lo levantamos el programa, vos? ¿Levantarme el programa? Claro. Yo sí le dije imbécil. Estaba echado, ¿no? Pensando, sí, le he cagado. Y Eric le da la razón a Paco, ¿no? Sí, en este yo te da la razón, en todo sobonazo, ¿no? Sí, verdad. Lo veía sadazos. Es que Paco sí va... Pero tú sabes muy bien manejar esos temas emotivos, vos sabes, ¿sabes? Sí, pues sí. Pero la gente te ha dado que eres un cobarde. Sabes que si tú le das la razón a Paco, yo no voy a molestar contigo. Así es, así es. Y aparte Paco estaba, pero volando, vos. Estaba volando. Yo mi teoría que se suicida, vos. Y te digo que si no estaba mal del hombro, me calzaba ahí, ¿no? Así es, vos. Yo siempre estoy listo. Siempre estoy listo, ¿ah? Y le meto rodillazo al huevo. Acá saltamos todos. Todos saltamos, ¿ah? Bueno, y uno terminaba. Yo dejaría que esa pelea se desarrolle, pero no en el borde de un precipicio. No, nosotros saltamos para allá. Pero debe ser emocionante. Ah, ya, saltamos para allá. Debe ser emocionante. Pelece más allá, pues. Ay, película, ¿no? Ya te he dicho, pongo una cámara. Tipo, este, duro de matar. Ah, así es. No jodas, pero no es así tampoco, pues. Claro, muy peligroso. Y uno cae. De bien en la... De bien en la... Y uno cae. ¡Cabe en una moto! ¡No me escucho, no me escucho, no me escucho! No se escucha, Erick. No me escucho. Ya, entonces, Erick, hice un profundo análisis y dije, la has cagado. Reconoce que la has cagado. Que ha sido sensible, ¿no? Si ha sido sensible. Te metiste y llevaste al tren donde no debías llevarlo. ¿No? O estaba hablando de una película y yo me metí a hablar de los pedófilos de la religión. Porque el tema iba por otro lado. ¡Claro! No me escucho, noquito, no me escucho. O sea... Ha hecho su ahorro, Erick. Entonces, este... Llegué a la conclusión de que yo había sido el causante, que yo había sido el que había llevado el tren por otro lado. Y que yo había sido, de alguna manera, el foforito para que reaccione y renuncie irrevocablemente. Irrevocablemente. Yo tuve... Por eso me puse lo de Paco, para que no se vaya, pues. Escúchame. Paquito, tranquilo. Yo hablaba con Gonzalo. Entonces, le escribí. Ya. Le escribí a Paco. Era un tono mucho más cordial. Esa es tu especialidad. Cagarla y pedir disculpas. Esa es tu especialidad. Ahí, escribiendo, soy un maestro. Un maestro de la pedida de disculpas. Ahí sí, ahí sí no hay... ¿No? Ya. Le escribí, no, Paco, hice lo que me dijiste. Cumplí, pensé, analicé y ahora la conclusión de que el culpable soy yo. Ya. El culpable soy yo. Y que nunca más, ojalá, si es que regresas, nunca más te voy a agredir, nunca más hablaré de religión y te voy a hacer sentir cómodo. Te voy a hacer sentir contento. Tampoco, tampoco, no, pero bueno. Como lo que quieres tú. Ya. Tú quieres ser el programa, estar tranquilo, estar en paz, no estar peleándose como un huevón con Gonzalo Núñez. Ay, Paco, te quiere un montón. ¿Qué ves? Siempre me habla bien de... Siempre. Tú lo sabes lo que te quiero, me dijo. A loco, yo lo voy a... Yo lo voy a... Y yo a ti le puse. Se han peleado dos veces en una semana. Y le puse un corazón. No me vas, corazón. No, mentira, no me puse un corazón. Qué chucha, no me puse un corazón. Ok, ok. Entonces le dije, Paco, Vicentir y el de Eric, estoy seguro que es el mismo y es que tú vuelvas, por favor. Ya. Te lo pido, por favor, te lo pido como amigo y te lo pido por lo que te estimo. Porque a ti te estimo, eres una buena persona, ¿no? Yo lo cumbeta, ¿no? ¿Medio? Es bien foforito. Pero yo también, ¿no? Sí, pero Paco llega al límite, güey. Paco Renugún se separa y se va. Entonces le dije... Expresa lo que siente. No tiene... Elige. No tiene esa capacidad de ser camaleónico, ¿no? Sí me contestó. Pero no es camaleónico. Agradezco tus palabras, viejo. No, Paco, es como es, loco. Es como es. Verde, verde, azul, azul. No, no. No tiene esa capacidad de poder mimetizarse y salir diplomáticamente. No sabe cómo hacerlo. No es de sus genes. Claro, entra y se le sale la chaveta y no la recupera. No te da sus genes, pues. Se le sale la cadena y, puta, a lo largo que se te sale la cadena es una mierda, ¿no? Porque te embarras todo. Claro. Puta, es jodido. Tienes que meter aquí y allá. Es como que se frustra, pues. Y cuando se frustra ya se podrió todo. Entonces tomó bien mis palabras. Tú no sabes lo que te quiero, huevón, que no sé cuánto. Que yo también, que esto es lo otro. Pero Paco, puta, vas a ver que vas a ser feliz. Vas a ser contento. Y otro va a hacer ser feliz. Te lo prometo. Lo que yo prometo, se lo cumplo. Y bueno. ¿Así? No descarto su presencia hoy día. Ya, ok. No descarto su presencia hoy día. Ah, con sorpresa. Sí, no me prometió nada. No me dijo nada sobre su renuncia. Pero le dije que reconcilié el caso. Y que iba a ser muy feliz en nuestro programa. Bien, bien. Ya. Son como hermanos, ¿no? Se pelean, se atista. Lógico, así tiene que ser. Uno no puede quedarse con el orgullo estúpido de que, ah, es un huevón que se cojo. Como, ay, me peleo. Nunca me alejo. No, yo no soy así. Yo pienso en lo que me he equivocado. Y si me he equivocado, después de pensar bien, pido disculpas. Tiene como 10 millones de cartas pidiendo disculpas. Ah, 2, 2, 10 millones. ¿Qué chuchis? Tendré 11 mil y 11 mil, Eric. Pero él asume. Pero, lógico. Es verdad, es verdad. Pero yo creo que... Este huevón me agarró. Pero, ya. Yo creo... Se había empujado como tres mutifarra a un olor a cebolla. Bueno, quedó ahí. Entonces, le dije... Viene Paco. Ojalá. Yo creo que sí. Entonces, hay que leer rápido, pido. Si va a venir Paco, hay que leer rápido. Ya, vamos a leer rápido. Ya, vamos a leer ya. Ojalá que venga. Ojalá que venga. Yo sé que él le da un aire distinto al programa. Ya, ya, ok, ok. No, y también... Él es una bocanada. Al pobre Eric Delgado también lo agarra, lo dejas en upside. No, no, Eric no tengo nada que ver. No, no, yo sé. Exactamente. ¿Me entiendes? Eric está... A diferencia de nosotros tres... Me encuentro en una bronca. Claro. Me siento mal. A diferencia de nosotros, Eric está haciendo armas acá. Claro. Paco sabe lo que tiene que hacer. Tú sabes lo que yo tengo. Pero él te está haciendo armas. Se huevea, ¿no? Ahora ya entiendes qué dice la bronca de Peter con Percy. ¿Qué hiciste? Claro, claro, claro. Tomaste... ¿Tocatú de charla? Por el más loco. Ah. Claro. Al que se le había salido la caída. Claro. Porque yo sé que Peter es un gato, cae parado. Yo sé que tú caes parado. Claro, exactamente. Pero yo detecté ahí quién es el que más puede generar daño o a quién se le puede ir de la mano esto. Claro. Entonces tuve que tirar para ese lado al toque, ¿no? Yo nunca pensé. Mira cómo a veces uno puede... Ahora, trágate tus palabras. Uno puede agredir, uno puede hablar mal y hacerle daño a la persona, ¿no? Que uno tiene que reconocer siempre si hace daño o no hace daño. Más allá de la religión o cualquier cosa, uno sabe cuando hace daño y cuando lo hace bien y cuando lo hace mal. ¿No? Entonces, yo no pensé que era tan importante para Paco su castigado. O sea, él lo hace para revisar con su excepción. Sí, sí, sí. O sea, la ama de verdad. Sí, claro. La ama de verdad. Sí me ha contado, sí me ha dicho, sí me ha dicho. Yo no sabía eso. Se le dijo que fuimos al evento, puta, que se le tiraban todas encima Paco. Y Paco agarra y pum, se iba para la derecha. Sí. Sí. Yo decía, dame Paco, mándamelas a mí. Paco, dame lo que sobra, Paco. No, 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 Erick, yo, yo, este... Pero vamos a una chelita de... No, 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 Erick, por favor, no, no, no. Llegó este de huevo. No, no, sí me consta, sí me ha dicho. Es verdad, es verdad, es así. Es verdad. Sí, loco, sí lo he visto, sí lo he visto. Yo no sabía por qué había... Y después lo explicó él, ya cuando me estaba yendo.